¿Cuánto habrá ganado ese pobre que apretó a lo mejor mal el botoncito en algún lugar de apuesta? Ay, ahora metí ahí y que amaneció con la cuenta, popocha, popocha, y es viernes y es diciembre. Alguien que haya dicho, voy a hacer una apuesta estúpida, voy a poner, me sobra esta plata. Si la pierdo, ¿qué fue más? Me sobra esta plata. La verdad es que no contaba con ella, nunca la tuve presente. Es más, alguien que hubiera apostado al marcador y va a decir, no, y además es primera del grupo. Uy, no, ya, no. Pero es que hubo un momento del partido en el que España y Alemania estaban fuera del mundial y todos... Sí, sí, porque en medio de todo, pues uno quiere que una grande también, pues caiga. Es morbo, es morbo, sí, es morbo de verlos por fuera. Y además que entraba a Costa Rica, que uno dice, bueno, un latino ahí que se metió ganándole a Alemania, pues en ese momento. Bueno, es que lo de ayer de España, de verdad, juegan más Santa Fe y Millonarios y quienes hacemos nómina mixta que España ayer. Uy, no, no, no. Eso fue terrible. Por eso, dígame, ¿cómo les digo qué va a pasar en el grupo H hoy? Se enfrentan, gana Uruguay, o sea, la selección de gana contra Uruguay. Sí. Y a la misma hora, Corea del Sur contra Portugal. Yo le digo. No, pues. ¿Cómo me dice? Espere. A ver. Pero le digo, ¿cómo está el grupo? A ver, diga, 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 ¿cómo está ese grupo H? Sí. Portugal tiene seis puntos. Listo. Ya, check. Uh-huh, listo. Gana, tiene tres. O sea, tiene opciones de clasificarse. Ok, listo. Ya, pero claro, vaya que gana, le gana a Portugal. Que después de lo que hemos visto, no va a quedar callado. No diga eso, sí. No diga eso. Uruguay. Y Corea del Sur tiene un punto y se enfrenta contra Uruguay, que tiene un punto, solo que en diferencia de goles, le pega duro Corea del Sur, o sea, le gana la posición a Uruguay. Claro, pero Uruguay podría llegar hoy, o Corea del Sur, a cuatro puntos. Y si Portugal le gana a Ghana, o sea, ¿pueden contemplar que Uruguay se clasifique? Pachito, de razón, ¿cómo que no le dan las apuestas? A ver, si tiramos de lógica, que ya la lógica no vale, no sirve de nada. Pachito, usted está tirando de lógica y la lógica no vale. No, no, la lógica no. ¿Quiere ganar? Mire. Sí. Respire, respire profundo. A ver. Póneme de música de meditación. O sea, inhalo. Sí, vamos a poner la mente en blanco completamente, ¿va? A ver. Pachito, pero que respire, no que se toque. Y después estoy exhalando. Vamos a poner la mente en este momento en blanco. Vamos a olvidarnos que hay campeones mundiales, que hay selecciones que han hecho historia. ¿Puedo desnudar? Sí, si quieres, y eso le sirve para poner la mente en blanco y le ayuda. Quítese eso. Pero mande foto. Ponga la cámara. Ok, vamos a olvidarnos que hay selecciones que son fuertes históricamente. Me toco, me reconozco, soy yo. Exacto. Vamos a reconocer y a aceptar. Me reconozco, soy yo. Que estas selecciones son completamente diferentes a las del mundial 2014, 2018. Gracias, Ari. Hay nueva gente, hay nuevo jugador. Vos no hablés, que estoy haciendo lo que respires. Perdón, maestra, perdón. Maestra, maestra paja. Cuando escuchen este sonido, van a imaginar que un color blanco, una luz blanca, brillante invade su cerebro. Brancas oculares. Su garganta. Y cuando suene así, usted ya habrá puesto todo en blanco. ¿Cómo tiene que sonar? ¿Cómo tiene que sonar? Así. Ay, qué lindo sonido ese. Inhalo, exhalo, a la una, a las dos, y a las tres. Ahora sí apueste, Pachito. Se olvidó todo lo sabido del fútbol. Hoy, Portugal le debe ganar a Ghana, y Uruguay a Corea del Sur. Eso. Pero eso es lo mismo que iba a decir antes de haber hecho la respiración y la conexión tántrica. Pero, o sea, y los otros partidos. Pero, y el tema de los chakras. ¿Cómo estás poniendo los partidos, Pachito, perdón? ¿Cómo fue que hiciste? A veces que otra cosa. ¿Hoy? Sí, señor, sí, señor. ¿Cómo es el resultado? Pues Portugal le debe ganar a Ghana. Pero... ¿Cuándo? 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 O sea, este año, en otro año, en otro mundial. Pachito es Uruguay gana. Pachito, ya entendimos todo. No, es que estás enreando todos los partidos. Ah, Pacho cree que será el mundial. No, Pacho. ¿Cómo que qué? Se quedó en la fecha pasada. No, es que la aplicación, la aplicación me muestra que Uruguay juega contra Ghana. Con razón, no vuelvo a confiar en esta aplicación. Yo he puesto todos los marcadores más del mundial. Es que Ghana contra Uruguay y Corea del Sur contra Portugal. Actualice, Pachito, actualice. Se debe actualizar. Y yo confiándoles mi dinero. No. Ay, no puedo más. Ay, no. ¿Cuáles son los partidos de hoy, productor? Mire, le voy a mostrar mi aplicación. ¿Qué le apareció? Es una aplicación china. Portugal gana. Dijiste que Portugal gana no es. Es Portugal, Corea del Sur hoy. Ah, ok. Sí. Y gana Uruguay. Bueno, pero Portugal, Corea del Sur le debe ganar a Portugal. ¿No igual? ¿Gana? Que Portugal le gane a Uruguay si quiere también hoy. Que le gane a Colombia hoy, puede ser. Es que no sé qué pueda pasar hoy. Después de esa meditación que acabamos de hacer, instros, intros. Luis, no. Espera. Vamos con música. Después de esta meditación, no encuentro el marcador. Vamos. Dos titulares de este insulso, pero honesto programa llamado El Gallo de Radioactiva. Luis Enrique, seleccionador de España, ni se enteró de que su selección estuvo eliminada por unos minutos del Mundial. ¿Tres minutos eliminada? ¿Por qué? No, yo no estoy pendiente del otro partido. Yo solo estoy centrado en mi partido. ¿Hemos estado eliminados en algún momento? ¿Ah, sí? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Estuvo ganando Costa Rica 2-1? ¿Veis? Pues fantástico. Claro. Pues yo no lo sabía. O sea, no me he enterado en ningún momento. Porque mi discurso es sincero. Yo no he venido aquí a especular. Yo no estoy contento hoy porque me ha ganado Japón. Yo quiero que mi equipo dé su mejor versión y gane todos los partidos. Ese es el camino para seguir creciendo. ¿Hemos estado eliminados en tres minutos? Pues imagínate, me hubiera dado un infarto. Ya, pero es que realmente si estuvo tres minutos fuera España y Alemania estuvieron fuera de la Copa del Mundo. Sí, fue un momento de locura en medio de todo. Yo vi por ahí comentarios en redes sociales de la gente pidiendo que acabaran ya los partidos, que eso quedara así, que qué locura, que quedaran las dos elecciones europeas por fuera. Ay, no, qué pecado con Costa Rica, porque Costa Rica sí se alcanzó a ilusionar. No, todos, yo creo que todos nos ilusionaron. Ay, no, Costa Rica sí me dio tanta tristeza, de verdad, porque más que, sí, pues digamos que estuvieron cerca, pero también muy lejos, ¿no? Uy, después terminaron lejos, lejos, lejos. Tan lejos y tan cerca. Sí, no, no terminaron ahí. Pero bueno, y lo de Alemania, perdón, lo de España, uy, terrible ayer. Pero bueno, yo creo que esas elecciones, tarde que temprano, les tiene que pasar rápido eso, para que tengan más fuerza y puedan continuar. Mire que a la Argentina le pasó al comienzo. Sí, 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 como su baño de realidad. Sí, porque es que ya en octavos es que el que pierda, suerte es que le digo. Sí, claro. Ya no hay nada más que decir. Ahí sí no puede ser. No, es que fue que nos confiamos y... No, nada. Ay, no pueden fallar. Nada, nada. Y es que España empezó, o sea, empezó ganando y goleando, pues, pegándole un baile a Costa Rica impresionante. Uy, tremendo. Luego con Alemania se me enredó y con Japón, pues, terminó perdiendo. Sí, de acuerdo. De más a menos. Hoy a las diez de la mañana, dígame usted los partidos, porque ya no confío en mi aplicación. Finalmente, Portugal contra quién va a jugar hoy. Ya le digo, voy para allá. Portugal juega contra Corea del Sur, Pachito. Ah, Portugal. Está clarísimo. ¿Estás seguro? No, es que ese primer partido de Corea del Sur fue una locura. Es que el primer partido que jugó Corea del Sur, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Que se lo jugó a... ¿Quién fue a Uruguay? Yo me acuerdo. No, a Ghana. Lo perdió, pero le hizo un buen partido. Ok. Y luego le hizo un partido a Uruguay, un partidazo, la verdad. El primer partido de Corea del Sur fue contra Uruguay en el Mundial en la fase de grupos. Ok. Y fue un partidazo. El segundo ya lo perdió, pero también igual le metió dos goles a Ghana. Sí. ¿Se les ve nivel? Sí, o sea, a mí no me parece que... Y físicamente es una selección muy bien preparada. Pero bueno. ¡Mamita! Ya hay que ganen, es otra cosa. ¿Y el otro cuál es, productor? Gana Uruguay. ¿Y hay qué? Digan ustedes, porque yo no voy a decir nada más de este Mundial. De Ghana Uruguay, yo digo que Gana Uruguay, o sea, Uruguay gana 1-0. ¿Vos crees? Yo, y bueno, tengo la esperanza, no estoy apostando. Juli, en la primera fecha, Ghana le clavó dos goles a Portugal. Sí. Terminó 3-2 el partido. En la segunda fecha, Ghana le ganó 3-2 a Corea del Sur. Sí. ¿Y tu predicción es que Ghana qué? Que Ghana pierde con Uruguay. ¿Pierde con Uruguay? Por un gol. O sea, Ghana se quedaría con tres puntos, Uruguay haría cuatro y clasifica en teoría. En teoría y en mi mente. O sea, si Uruguay clasifica hoy, se le apareció a la Virgen. Obvio. ¿Y puede ser? Sí, porque ha mostrado muy poquito en este Mundial, muy flojita la selección de Uruguay, la verdad. Pero tiene ganas. Le tiene ganas a Ghana. Y seguro que hoy gana, Uruguay. No, tanto Ghana y Ghana y Ghana, ya estoy confundido de tantas cosas. Dejémoslo así, por favor. Le caen con toda en redes sociales a Ministra de Salud por error gramatical. Ay, ¿qué hizo? En el año dos mil veintiuno, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, hubieron mil... Uy, ministra. Uy, ministra. Ahí, espere, espere. Uy, le patinó. Uy, ministra, a ver. ¿Qué dijo? Espere, a ver, va de nuevo. En el año dos mil veintiuno, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, hubieron mil... Uy, ministra. Ministra, se equivocó de año. Radioactiva. Post vía WhatsApp al trescientos cinco tres cuarenta siete setenta y seis. Trescientos cinco tres cuarenta siete setenta y seis. Hoy escogeremos peor canción del año. ¿Listo? ¿Les parece si antes de meternos de cabeza en las postuladas para este año... Sí. ...hacemos un pequeño recuento de qué ha pasado en los últimos años en Radioactiva? Por favor. De una, de una. Así como en los mundiales, que uno recuerda a los últimos campeones y todo eso. Claro. Viajemos en el tiempo, en el gallo de Radioactiva. Año dos mil diecinueve, diciembre. Sí. Peor canción del año dos mil diecinueve. Yuranis León y Sailor Moon. Porque somos la Sailor de Tao. La Sailor Moon. 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 Uy, no, 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 no. Esta categoría siempre tiene una particularidad. Es que a uno o lo hace como reír y divertirse de las canciones malas o le haga cringes. ¿Qué llaman ahora? Cringes. Uy, no. Sí, cringe. Odiar el mundo. Le da como cringe, sí. Esta me da cringe. Pero cringe es que como para terminar de entender bien el contexto. Pena ajena, ¿no? Pena ajena, sí. ¿A vos te da pena algo que no te tendría que dar pena porque realmente lo está haciendo otra persona? Ay, sí. Ah, ok. Cuando le preguntan a con quién trabaja. No, esa es propia pena. Ah, ya, ya, ya. Esa es pena, pena, sí. Y la verdad sí, esta era una porquería de canción, ¿no? O sea, para que se den cuenta cómo la humanidad ha llegado tan lejos. O sea, antes agradezcan que la pandemia no fue más fuerte. De verdad. Pero viajamos en el tiempo, hoy en El Gallo de Radioactiva, año 2020, Navidad y peor canción del 2020. Esa fue pandemia. Yuyina. Yuyina. Es que fue un dúo. Yurani Reón y Gina Cain. Imagina donde pase esa mutación. Me cuadra más, me cuadra más ese nombre así. Pero mira que suena más artístico. ¿Cuál canción la de la de Yuyina? Yurani Reón y Gina Calderón haciendo ¡Qué rico! Besas, papi. Ahí repetía Yurani Reón porque era la misma de Sailor Moon. Gracias, París. ¡Ay, no! Agradezcan que no ha llegado un meteorito a impactar y a llevarse todo esto otra vez. Agradezcan, de verdad. Fijo no se las lleva a ellas. ¡Ay, no! O sea, eso es una ignorante en el tema, pero a mí la huaracha me suena tan, tan mal. Sí, tan huaracha. Sí, pero no me gusta. Tan huaracha. Tan huaracha. Es infernal. Es un sonido infernal. ¿Qué es? Basta de tener un tubo enfrente. Claro. Pero de cocaína. Señoras y señores, viajamos en el tiempo a la Navidad del año 2021 en Radioactiva para recordar la peor canción de 2021. Y ese año J Balvin se atrevió a hacer un cover de Metallica de Whatever I May Run. ¡Uy, parce! Ya, pero Balvin también lo hizo porque Metallica le permitió hacerlo, ¿no? Sí, claro. Y esto es de culpa también de Metallica. Tampoco vengan aquí a poner en un pedestal a Metallica si ellos también fueron los que lo invitaron. Pura disquera. Pero es que hubo grupos, Pacho, que sí hicieron su trabajo bien. También este manito le metió ahí un loop de una canción de Metallica y listo. Y le escribieron esa letra. Y ya está. Bueno, siempre ha habido nivel año tras año, ¿no? No, no, no. De verdad, este año no podemos bajar guardia. De acuerdo con el productor, ¿no? Este año vamos a trabajarnos esta categoría, de verdad. Bueno, ya saben, numeral peor canción del año. Ese es el hashtag para el día de hoy. Y pueden enviar notas de voz al 305-347-76. ¿Puedo arrancar o quiere arrancar alguien? Claro, pero por supuesto. Arranca, arranca. 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 No puedo. ¿Qué pasa? ¿Qué? Por eso es que la humanidad... Eso es un descargo. Por eso es que la humanidad ha llegado a este nivel en el que nos encontramos el día de hoy. Por eso es que cuando uno a veces dice que Vladimir Putin está a punto de oprimir el botón, uno dice... Que lo haga. Después de oír esto, un año, y que todo el mundo cante sin entender, y como imbéciles, esta canción, ya uno dice, nos merecemos lo peor como humanidad. A ver. A ver. Bad Bunny. ¿Ahí? Tú sí me pregunto si tenía novia. ¿Qué? Titi me pregunto si tengo mucha novia, mucha novia, hoy tengo a una mañana otra. O sea, es machista. Titi me pregunto si tengo mucha novia, mucha novia. Y sabes qué, esta canción tiene algo y es que hay gente a la que, gente a la que decía, a mí no me gusta nunca Bad Bunny, apareció esta canción y dijo, esto sí me gusta Bad Bunny. No sé por qué. Porque tiene buen ritmito. Ah, porque van a ir al VIP, todos. A tirarse selfies. A tirarse selfies. O sea, uno puede ser muy imbécil en la vida para desear y ser su mayor anhelo, ir a un VIP y hacerse selfies y que esa sea el gran logro de su vida. Hay que ser muy imbécil en la vida, de verdad. Su realización. O sea, de verdad, preguntémonos como sociedad, el querer ir a un VIP y además tirarse selfies y estar lleno de mujeres y eso, ¿esa es la realización humana? Apaguen esa mierda ya, vámonos, vámonos de verdad, de verdad, de verdad, o sea, nos mandaron con una misión a vivir a esta vida y vamos a salir con estas. No, si hay eso, te lo dice, el misil, ay papi, a los dijes. A los dijes. Si me estima, si me estima, mándeme mi misil. Acá, acá, acá. En serio, acá. En serio. O sea, ¿y qué pasaría si una mujer cantara al revés la canción? Entonces sería, ¿qué? ¿Una puta? Tito. Ahí. Tito me preguntó si tenía mucho novio. Una mujer podría cantarlo ahí sin problema, pero como somos machistas y como estamos obviamente con las estructuras ahí, esto nos parece. Hoy tengo uno, mañana otro, me lo voy a llevar a dos. Y ya no, aparecerán más, aparecerán más para que ustedes también postulen el día de hoy. Yo tengo ahí, yo quiero. A ver, a ver. Yo tengo una que, Dios mío, también es de esas canciones que yo creo que me abrumó porque aparecía por todo lado y todo el mundo lo usaba en TikTok y cosas y eso. Oye, es que TikTok fue como una balanza de canciones que pegó. O sea, el que hace un tren. Sí, una plataforma de canciones. Exacto, en TikTok y lo pega, ya está, número uno la canción. Tengo tan poco interés en esta canción que ni sé bien cómo se llama. A ver. Sé que la hace bizarrar. Ah. Que no sea quédate. Quédate. No. Pues la canción dice quédate en toda la canción. Quédate, no puedo con esta canción. No. ¿Alguna vez ve la historia de la canción y le iban a omitir el quédate? Ah, sí. Y que iba a decir. No, no iba a quedarse sin el quédate. Pero cuando se dieron cuenta que era muy, que el quédate era muy argentino y se lo podían meter, que lograban hacer que la canción. Quevedo, quevedo es español, de hecho, Quevedo es español, que es el que canta esta canción. Bizarrar es este productor que está super cuidado. Sí, me gustó. Pero. ¿Qué? Bizarrar no hace canciones bacanas, hermano. Sí, también. No, pero la última no tanta. La última no tanta, no me gustó. ¿Con quién fue? No, con Bad Bunny. Como un rapero ahí, pero no me gustó, no. Con Millonarios. Mira, mira, mira. La verdad es que no conozco bizarrar. Yo no puedo con eso. No, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Me dan ganas de convulsionar. Bueno, está bien, claro. Esa es la idea, que cada uno postule canciones. Queremos oírlos, queremos leerlos a ustedes hoy en El Gallo de Radio. Es que hay mucho, hay mucha tela de dónde cortar. Numeral peor canción del año y oiremos sus notas de voz para que compartan con nosotros. Sí. Ciento cinco, tres, cuarenta, siete, setenta y seis. Está bueno. Sí. No, no te quedes, no te quedes. Con esta canción no te quedes. Vete. Y no fuimos en un lugar. Aunque hoy no es mucha tela de dónde cortar, sino papel higiénico de dónde arrancar. Muchas venas. El Gallo de Radioactiva. Vamos a la categoría mejor. Hoy, peor canción del año. Ese es el hashtag. Numeral peor canción del año, pero también tenemos notas de voz de los oyentes que quieren participar. Para el trescientos cinco, tres, cuarenta, siete, setenta y seis. Este es el WhatsApp de Radioactiva para que postulen cuál pudo haber sido la peor canción del año. Y ustedes dicen, no, esto de verdad es que no es posible. O sea, de verdad, no más. Y oímos, oímos historias, voces de los oyentes en El Gallo. Buenos días, galleros. Yo sí. No, definitivamente estoy en mucha tela de dónde cortar respecto a ese tema, pero para mí indiscutiblemente lo peor que puedo existir hasta este momento es esa canción de cómo duele y frío, pero la que sacó Gina Calderón. O sea, René es tan horrible y tan absurdo que hizo, para mí esa es la peor canción del año. Qué porquería. ¿Cuál es que en Twitter también he visto que la han postulado algunos oyentes, esa canción de Gina Calderón? A ver, le digo la verdad, yo he visto imágenes. ¿No has visto el video completo? No, he visto pedacitos y la canción ni la he escuchado. No, pues ponela. Cogieron un celular, pero así como uno, un flechita viejo y grabaron con eso, hermano, o sea, sin luz, de día. Pero eso como que es lo que a la gente le gusta ahora, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Sí, pero no, esto no. Entre más miserable es la cosa. Eso parece un reality, la música a veces parece un reality. Es más, yo creo que no grabaron ni con un teléfono, creo que suponga que fue como un zapato, hermano, y grabaron como con una chancla, yo no sé, hermano. Es esta la canción, cómo duele el frío. Cómo duele el frío, que es un remake de un vallenato, ¿verdad? Sí. Entonces la gente también está muy enojada. Y te diría que ya no me va a ir y sentirme culpable de tu canto. Quisiera que mi amor explocame. Viendo el video, que el video es cierra, hay que decir que es como medio, no, 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 pobre, o sea, es un video pobre, o sea. No solamente es un video pobre, es un video que no tiene nada que ver con la canción, porque es un video que se filmó en Bogotá, en el barrio Santa Fe, donde está. Claro, y en Bogotá la gente se pone, pues, chaqueta, se arropa un poco más. Y ellas hacen como de. En esa zona no mucho, Pachito. Ellas hacen como de prostitutas. Pero ya no mucho. Sí, sí, es una zona caliente. Exactamente, y ellas están vestidas de prostitutas como trabajando y con esta, con esto. Pero, pero es que es mal hecho el video, o sea, la persona que lo hizo. No, pero es que es que ni una selfie se toma de ella. ¿Tú qué quieres? O sea, ¿quieres una producción, pues, de Disney para esa canción? No, pues así es. No, pero esa señora tiene plata, puede hacer. Valoren los cuerpos que aparecen ahí en el video y todo, es que en serio ustedes. ¿Y qué tiene aparte que ver las prostitutas y la prostitución con la canción que está? Ah, pues hombre. ¿Quién las agarra el frío o les duele? Un target interesante para llegarle con tu música. ¿Les duele el frío? O sea, yo creo que ya. A mí, a mí, independiente de prostitutas y travestis, que a mí eso me parece válido, lo que criticó es la calidad tan pobre, paupérrima, miserable y lastimera de ese video, que parece, o sea, la persona que lo hizo y la editó y dijo, está bien, doña Gina le parece bien, y dijeron que sí, parece que están personas, que son personas que están salidas totalmente de sus cabales. No iban a contratar a Christopher Nolan, a Steven Spielberg, para hacer esto, o sea, ¿qué más me pide? Yo creo que si vamos a hablar del video y de la producción y la calidad, prefiero seguir hablando del grupo H del Mundial. Pero tenemos más notas de voz, más oyentes que quieren participar, que quieren dejar sus comentarios sobre la peor canción del año. A ver, ¿qué dicen, por favor? Perdón que nos apasionamos con la canción, oyentes. Buenos días, señoras y señores, aquí habla Juan Carlos Manrique, es de Madrid, Cundinamarca. A Madrid. Y no, toda la razón, compacho. Eso de Pat Boni es una defensa, una porquería, estoy mamado, esa canción en todo lado, en todo lado suena. Y ya me tiene, pero... Ascazo, mierda. Y me son deshonrosos, si se puede decir. Esa es la porquería, aquí soy Gina Calderón, que me hace el nombre, y que en el video sale, pero como huepucha, no sé, como una prostituta, espesa de una... Gracias ayer, estoy en felicidad. Hemos llegado a un nivel en la música, simpático, a decir verdad. Me gustó mucho la palabra que usó el oyente, deshonroso. Deshonroso. Pero me gustó mucho que hizo terapia con el gallo de radioactiva, porque esto tiene que permitir que la gente también de verdad, pues, exprese sus cosas, lo que piensa, lo que siente. Así como hay gente que le gustan ciertas canciones y están todo su derecho, hay gente que dice que no, que no me gusta y no estoy de acuerdo con esto, pues me genera molestias. No, a mí, o sea, esto, estas dos canciones, para mí es como cuando uno echa los sobrados de la fruta en la basura y tiene un huequito en la bolsa y le sale como el detritus, el agüita de basura. Eso. Es tomarse un sorbo. A ese oyente que envió la nota de voz deberíamos llevarlo al Jingle Bell Rock, al VIP, y tirarnos selfies allá, chévere. No sé si de pronto a él esto lo haga feliz, porque a mí la verdad es que eso me parece de verdad uno de los grandes objetivos de mi vida. A mí también. Uno es ese y el otro es ni siquiera comprar, alquilar un avión privado como los reguetoneros. Ah, sí. Que esa es su meta, y de los futbolistas, algunos, esa es su meta, ¿no? Tener un avión y ya, o sea, hombre, pues, ¿para qué estabilidad? ¿Para qué una familia? ¿Para qué educación? No, no, muchas novias, muchas novias, de verdad. Un harem, un harem. Sí, lo importante es ir a un palco algún día, un palco. Llegar, llegar en avión privado al palco. Es que ya entra, parquearlo ahí. Está bien. Tenemos más, tenemos más voces de los oyentes de Radioactiva. Peor canción del año, los oímos a ustedes con sus notas de voz, vía WhatsApp en el gallo de Radioactiva. Hola, galleros, buenos días. Miren ese efesio que me encontré. ¿Qué es eso? Se llama El Cazado Amargado. Recordemos que Espinosa Paz también tuvo una nominada muy fuerte el año pasado por esa de soltero feliz. Es que es soltero feliz. Ay, sí. Ay, qué asco. Este del Cazado Amargado es puro man que le dice fiscalía a la esposa. Sí, pero volvemos otra vez a esas historias. Entonces es el man que entonces está en una relación de monogamia y que no ve la hora de salir a donde otras mujeres. Y las culpas de la mujer entonces ahora. Eso es machismo. Así es. Claro. Eso es misoginia, misoginia interna, ¿no? ¿Miso qué? Misoginia. 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 Pero yo le dijo así. ¿Esa es una canción de Yuranis? De la Yu. Misoginia. De la Yudis. Misoginia. No, es una canción de Arde Bogotá. Estás muy, ministro. Bueno, tenemos más, tenemos más voces de los oyentes, productor. Porque hubieron otros. Gracias, ministro. Radioactiva. Fundaciones que nos acompañan y demás. Sí, es por ellos, es por ellos. Está alejando del... Ah, es que estoy por acá como entre tomar tinto, mirar el paisaje. Es que está saliendo el sol, ya llegó el sol de diciembre. No. Pacho. Pues apenas para traerles algo que les vamos a presentar en el gallo de Radioactiva. A continuación, un breve espacio para los caídos en combate. Ahí. Esto es, en el gallo de Radioactiva, meras risas, meros recuerdos. Meras risas, meros recuerdos. Qué falla que te haya sido. Qué falla que te haya sido. Bueno, pobrecita, la siento. Para ti, que eras una de las favoritas del Mundial, querida Bélgica. Meras risas, meros recuerdos. Qué falla que te haya sido. Ay, Bel. Esperar cuatro añitos. Para ti, que eras una de las favoritas del Mundial, querida Alemania. No, verdad. Meras risas, meros recuerdos. Qué falla que te haya sido. Ecuador, para ti, que con Bayron Castillo eras Colombia en el Mundial. Meras risas, meros recuerdos. Qué falla que te haya sido. Va a alumbrar todas las eliminadas. Eh, sí. Como la que sigue. nuestras más sentidas condolencias a Santa Fecito y Millitos. Meras risas, meros recuerdos. Qué falla que te haya sido. Ay. Y esta también es una de las eliminadas Para los ahorritos de todo el año Que ahora en diciembre No las risas Menos recuerdos Que vaya que te hayas ido El gallo De Radioactiva A la mierda Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué así? Pues es que así no habla A la mierda Así no fuimos Y obviamente Santa Fe millonario No, no, se llama A la mierda la Navidad Tour La gira del Diamante Eléctrico Bogotá, Medellín, Cali, Pereira Así se llama Y se unen al Jingle Bell Rock de Radioactiva No podrán estar con nosotros este año tocando Pero Si se han manifestado con muchos juguetes Para los niños de las diferentes fundaciones Gracias a nuestros amigos del Diamante Eléctrico Hoy muchos de los oyentes Que participen en el Recambio en Bogotá Podrán ir al concierto de ellos El 7 de diciembre en el Palacio de los Deportes Y aquí están Cuando quieras Llegar en Radioactiva Sí, no, hace dos noches me di cuenta Que lo que me gusta no es Para que se den cuenta No es lo mejor En el campeón Y un homenaje de Diego Peña A Andrea Echeverry De Los Aterciopelados Ha ilustrado Ha hecho la caricatura De La Florecida Roquera De Andrea Echeverry Eso sí le hizo un hombrito más alto que el otro Pero me imagino que esa es intencional Pachito criticó Prefiere que no comente nada Porque parece que le duele Cuando comento algo de lo que él hace Sí, porque usted es muy crítico Un pacho vaya y haga Vaya verde Pachito, pero sí Debería dibujarte una Andrea No, voy a hacer el mismo dibujo que él hizo Eso, hacerlo Voy a mostrarles a los oyentes El dibujo que hizo Andrea Echeverry Para que se den cuenta Que tampoco se ha esforzado mucho A usted le gusta Manipular a los oyentes Con sus comentarios despectivos Y para que vean los oyentes Ese es el apoyo del director Y supuesto guía y faro de este programa Un tipo que lo desmotiva El apoyo se le ha dado constantemente Incluso hasta un stand-up Que iba a presentar por allá en Medellín Y todo No, va a presentar el 10 Bueno, va a estar Y que se vea En la cara de este Mientras que se ve De respeto para todos los oyentes Que no, que el humorista casi lo mata No, no me ayude con eso Pues tampoco viene aquí a quedarse, mijo Año nuevo, Navidad No, no, espere Que la Navidad también Se hace las cosas Puta le falta Ven a nuestra sangre Ven a nuestra sangre Déjenos hablar, Juliana No dilate nuestra conversación Déjenos pelear Con panderetas Pongan a cantar a la niña Bueno Vamos a la categoría de hoy Peor canción del año ¿Alguno de ustedes quiere postular Alguna canción a peor del año? Uy, yo Yo tengo una canción Que para mí es una cosa horrible Asquerosa ¿Y qué tenés? Que se llama Go-Go Dance ¿Qué se dice? Go-Go Dance Go-Go Dance Muchísima Cometí el error alguna vez Ustedes saben que el algoritmo Es una cosa grave, ¿verdad? Entonces cometí el error De una vez Quedarme mirando Un trend Un challenge Que había en TikTok Con esta canción Y a partir de ese momento Todo lo que me arrojaba TikTok Era esa canción Ok Y es una canción horrible Asquerosa Que me desespera Y dice así ¿Pero la conocemos? Pues sí Hay muchos que la conocen Claro Fue puro trend A ver Yo si no había habido esto Pero casi nunca adentro Ok Esa es mi canción Pero un momento Peña la conocía O Champions Yo no la conocía La verdad no No, yo no No, yo no No, yo no Pero vea Vea cómo es la vida Uno digamos que ya Teniendo la oportunidad De hacer sus propios playlists Y de estar pues como más cerca De la música Que uno quiere oír No hay escapatoria O sea Aparecen estas canciones De algún modo u otro Y o como lo dice Juli Por esos números extraños Que manejan las redes Llegan esas canciones Que uno no quería oír Y resulta oyéndolas Estoy con una centenial Estoy con una centenial Acá a la que quiero preguntarle Tu TikTok si es que está mal De algoritmo A ver María Paula Nuestra practicante Que tiene la edad Acorde con la juventud ¿No? ¿Vos sí la habías escuchado? Sí la he escuchado Y esa artista Tiene muchas canciones Tiene muchas O sea Malas Malas Aparte se llama El alfa El jefe No, no, no No la había escuchado La verdad Pero sí está maluca Bueno ¿Quién más va a postular? Canción A peor del año Por favor Pacho Yo tengo una Que O sea Ha sonado tanto Que yo pensé Que era hace como De tres años Y no Resulta que es de este año Es de una artista Que a mucha gente le gusta Hace buena música Pero Esta canción Yo realmente Dentro de las canciones buenas Que tiene Yo no sé por qué Por qué pegó tanto Y a mí me genera Como molestia Y Y me parece que llega un punto En el que puede ser Una canción Digna Para Una tortura Esto se llama Biscochito De Rosalía Ay Biscochito Pero tengo todo Tiene delito Uy sí No pongan nena Que me derrito Esta por ejemplo Si me aparecía a mí Mucho en TikTok También Y yo creo que es que TikTok tiene eso Pega las canciones Pero también hace que uno Como que Ay ya Nomás ¿Le aparecía a Biscochito? Me aparecía a Biscocho Biscochito Hola mi Biscochito Si es muy maluca Es que hasta el Como empieza Además Como ese poco esfuerzo En la rima Pues que en la primera estrofa Todo es Ito Ito Regresa Pacho Es eso Es cierto Ay Cavani no ¿O qué? No ¿No? No, no va a Cavani Ay Va de Arrascaeta Núñez y Suárez Estos serán Los que comandarán El ataque de la selección De Uruguay Pero Cavani No será titular Se cerra a caetas Que nos vamos a ir Este hicieron Bueno Juliana Sí Pachito Tú que estás Un poco como Inquieta hoy Con lo de la música Y esto Viste que esta semana Como que Se iban pelotando Otra vez Britney y Vanessa Spears Britney se empelotó Esta semana Britney Soraya Britney 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 Janet Britney Janet ¿Qué le pasa? Britney es de esas que se le es Britney debe estar con Con como es que se Esto es como que Se les ha corrido el champú Con lo de la pandemia Y esto Como Como con Kanye West Debería salir Eso Le cerraron la cuenta De Twitter otra vez A Kanye West Sí, chao Ah, bien hecho Comentarios antisemitas Muy fuertes Dijo que estaba de acuerdo Con Hitler En varios de sus Sí, que lo admiraba Mejor dicho Que era su padre No, Kanye West Es una hueva, hermano Exacto Ese man ¿Qué onda? O sea, de verdad Necesita un tratamiento De la lobotomía Mejor, pongámosle Britney subió una foto De hecho, hace cinco días En una bañera Completamente desnuda Tapándose los pezones Los pezones Con una florecita Ahí en la En el tesorito Ah Sí, pero En la Britney Ya nos hemos acostumbrado ¿No? A ver a Britney Sí, cada dos por tres Ella muestra Muestra sus cosas Y está bien Ella quería libertad Y bueno, ahora es libre De hacer lo que se le dé la gana Instagram No le cierra la cuenta Ya no está papi Ya no está papi Ahí reteniendo Ya no está papi Goleando platica El último video de ella Es bailando raro Como últimamente Loquita, perdida Sí, con un peinado Bastante Y es que cumpleaños Julie Britney Spears Sí, hoy está cumpliendo años Britney Spears Está cumpliendo Cuántos La rumba Cuarenta y un años Cuarenta y un años Se está cumpliendo Britney Uy, se ve de más ¿Cierto que parece de más? ¿Se ve de más? Sí Yo creo que es porque Se está metiendo mucho Botox y bisturí Ya es como Donia Britney Ella no se está metiendo Mucho Botox No me parece A mí me parece Que está trajeadita Debería aprender De Avril Lavigne Que ella sí siempre Ha sido igual Ella no Ni envejece Ni nada Es igual Eso se mete en una cámara Y se congela Todas las noches Para que no pasen los años Sí, hiperbárica Hiperbárica, eso Bueno, feliz cumpleaños Para Britney Spears Entonces el día de hoy Que lo celebre ahí y demás A mí me gustaba mucho Britney Spears Mi adolescencia Se nota igual de locas Y por eso, Pachito Yo le hice un poema Un poema a la Britney A la Britney Ah, qué bonito Sí ¿Me permite presentarla a usted Y darle paso para el poema? Por favor, Pachito Estoy inspirada Britney Britney me inspira Britney me inspira Britney Señoras y señores Permítanme presentarles En el gallo de Radioactiva A la gran Juliana Casali Un homenaje hoy A Britney Janet Spears Un poema En el gallo de Radioactiva Bravo Bravo Poema A la Britney Britney ¿Qué perro? Sí Qué perro, qué perro Qué perro Esto es un poema Que van a hacer Que van a estar armando Ahí fiesta Cantante y talentosa A veces también un poco Quejumbrosa Empezaste muy joven y bella Pero no perdonabas ninguna botella Siempre linda en sus grabaciones De cumple, de regalo gaseosa y colaciones Por fortuna, te soltó tu papá, mi reina Aunque ahora parece que nadie te peina Petro Style En Instagram te la pasas sin ropita Y bien depilada se te ve ¿Qué? La galletita Lo loquita, lo loquita El gallo, de Radioactiva ¿Cómo sería un mundo al revés? Para hacerme pequeño y volver a hacer ¿Cómo fuese un mundo al revés? Por ejemplo, ¿cómo fuese que Papá Noel entrara por la chimenea? Ok Se llevara los regalos Se los diera al niño Dios Porque ¿quién piensa en el niño Dios? Ay, claro Tiene toda la razón Bien ¿Cómo fuese que Batman fuera pobre, feo y con papás? Con papás Cambiaría Y youtuber ¿Cómo fuese que uno hiciera una lista en Spotify pero del mercado? O sea, jugo de Ilia Curiaki, salchicha con huevo de Jimmy Sabater y té para tres Claro, claro Dejen de ver el partido ¿Cómo fuese que al anular un gol el narrador dijera Pega en el celofán Desinfla la red Derrope el arco La despone donde las arañas descagan su red La destaba donde el carpintero quita la escuadra ¿Y cómo es? ¿Cómo sería? No te basta, champion ¿Cómo fuese que Messi midiera dos metros? A las 5.33 de la tarde ya en Catar Hacemos contacto vía satélite en la conferencia de prensa de la Argentina Enlace radioactiva vía satélite Rodrigo Depol está hablando a esta hora sobre lo que ha sido hasta ahora Esta Copa del Mundo para la Argentina Creo que se está viendo que no es una Copa del Mundo fácil Equipos importantes como Alemania, Bélgica quedaron afuera España lo tuvo muy difícil ayer Y haber comenzado como lo hicimos y terminar primero de grupo Por lo menos nosotros le tenemos que dar un valor muy importante No solo a nivel de resultados Sino a nivel de cómo reacciona el grupo ante una dificultad Así que obviamente fueron días duros Pero viéndolo hoy creo que fue positivo Bueno, ahí está Rodrigo Depol que andaba por ahí con la La novia fue a visitarlo, ¿no? Juli en Catar Sí Estaba el hombre poniéndose al día Tini Tini está hace un par de días en Catar No se habían visto Pero ayer ya Depol subió una foto Diciendo, ay mi vida No sé, una frasecita así muy Dijo, puso ahí descargando, creo que fue que Descargando Ah, no, recargando Ah, ya, 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 ya En un momento parece que había eliminado esta historia Después la volvió a subir Porque yo estaba muy pendiente Porque en Argentina están dando mucho palo ¿A quién, a Depol? No, pues a su ¿A Tini? A su romance con Tini O sea, como a esas cosas no les gusta, ¿me entiendes? Fútbol es fútbol Estás en un mundial Tenés que estar concentrado Y no siendo un pelotudeces Bueno Ahí está entonces Contacto vía satélite de lo que está pasando Bueno, volvemos a la categoría Lo mejor y lo peor del año en Radioactiva La categoría que corresponde al día de hoy Es peor canción del año Y estaba revisando hace un momento aquí las redes sociales Sí Y hay unas canciones que no hemos comentado A ver, mucho Hay gente que ha postulado Te, te, felicito que bien actúas Sí Ay, sí A Chaki A Chaki A Chaki Y otros también con monotonía han dicho acá A mí la verdad monotonía no me gusta Voy a confesarlo en este preciso momento Pero te identificas con ella No, no Ni siquiera me siento identificada Es como mal No me gusta Ah, porque tú eres más de poliamor De relaciones abiertas Es que la monogamia Te das cuenta del problema que tiene Sí, exactamente Pero, Pachito, no No me gustó para nada Ay, es que la bachata a mí no me gusta No me entra por ningún lado No, ¿segura? No fue culpa tuya Ni con dragos Pero le puedo cantar Esta es la nueva, ¿cierto? La de monotonía Esta es monotonía, sí No me culpa mía 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 Mi hija tiene unas canciones espectaculares No es una canción espectacular De cuando era de los niños en entrenamiento Uy, Shakira, sí es bien intensa en los entrenamientos de los hijos, ¿no? Es la fan número uno El Julián se sienta un rato, en serio Ella no sabe lo que es la banca Grita más que el técnico Sabe más de la banca, Piqué, que ella Pero bueno ¿Qué más han reportado, productor? Ay, hay una que a mí me duele que postulen esta, estos majaderos Bueno, pero si la gente, hombre No, pero ¿Y no la vas a poner simplemente porque te duele? Eso me decían anoche, perdón Ay, Julián Ey, no, Peña, cármela Peña, déjale algo a la línea Usted que es el más sensato Está todo elento, champi Oiga, de verdad No, en serio ¿Qué le pasa a Julián? No, no Me han nominado esta, Pachito, vea La ideal es terrible Esta me la han nominado ¿Cómo? No, ¿cómo van a poner jaya jaya? No, esta canción es muy mala Con lo buena que es Seamos honestos Seamos honestos Uy, no, la canción es muy floja No, esta guanta Me quedo con monotonía de Shakira Mil veces A mí me gusta Me quedo con Cómo duele el frío de Gina Calderón Uy, no, no, no Es muy floja No, esta guanta, Pacho Es que esto es buena y uno se alegra Porque es mundial Usted, ¿por qué por ahí compró la mascota del mundial? Usted compró la mascota del mundial, ¿cierto? Sí ¿Cuánto le costó comprar la mascota del mundial? La marmosa Que viene desde China No me acuerdo, papo Creo que como doscientos casi ¿Qué? O sea, vos estás muy pudiente ¿Dólares? Para gastar usted doscientos mil pesos en eso Usted sí compra mucha huevona ¿Y ya pusiste tu regalo para el Jingle Bell Rock? Hola Porque yo no lo he visto Y si no, no te compraste una cosa de doscientos mil Hola, Peña Es que Champions me escribió Es que oye, ¿por qué no estás? Yo estoy Yo he hablado Dije que era un opor obvio de canciones esa del mundial Y pues yo no sé Pues hablan de ustedes a ver qué está pasando Porque son ustedes dos los que Pero vos lo viste ahora, Pacho No, ¿hasta ahora? Yo dije que era una profanación Ay, no Para los oídos La canción del mundial Yo creo que me tenía censurado Champions Y se está haciendo como el hueveta Sí, espichó un botón que no era Perdón Ay, qué huevo Ay, perro tóxico Toxiperro 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 El orden de los factores No altera el mundo No, Toxiperro es el mejor Toxiperro Toxiperro me tenía censurado, Pacho Yo creo que Perdón Memo, memo para Toxiperro Ahí tienen a su Toxiperro, oyentes Los que le escriben Uy, eres sensacional Eres lo mejor Ahí tienen su Toxiperro Pero le igual lo tienen Es que 937 Oye, ¿por qué no estás? Oye, ¿por qué no estás? Le puse así 938 Yo estoy hablando como una hueva Eso sí es de las 6 939 pues Cuenta Triste Vamos, hermano Hombre Oiga, qué bacano eso Que me ponga la alarma Y todo eso Grande, un caro Un caro Un caro Un caro Votopopi Votopopi Me da bien porque Le da como Como un toque diferente ahí A su presentación y demás Claro Claro, le da más dinamismo Mano No, y que Pacho hable con la boca llena También le da otro toque Oiga, ¿qué estás hartando, Pacho? ¿Qué estás hartando? Arepa Arepa Qué rico Ah, bueno Aquí la tienda la que suda Para tojarlo, mano La arepa de acá Mucho de herbuena La de Bucaramanga Uy, es la mejor, Bucaramanga Es la mejor arepa de Colombia ¿Cómo es que es? Porque yo no Como de maíz amarillo Pero es amarillita Y con pedacitos ¿Qué? Y con pedacitos Es como de chicharrón, ¿verdad, Bucaramanga? ¿Alguna tiene chiche eso? Sí, es verdad Tocino Tocineta Chiquiloca Sí, chiquiloca Rica La chiquita de trabajo tiene razón Chiquiloca y Toxiperro Somos una banda de asaltadores del Transmilenio Alias Chiquiloca 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 Pacholoco 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 con esa polla que está dando unos reventados todos locos No, pero en esa sí voy aterrizado ¿Te digo cuánto le puse a los marcadores? Eh, siete a dos ¿Ganando Portugal? Sí, 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 mira Le puse lo siguiente Pacho Pacho Cántela A esta hora celebramos un gol en Radioactiva Ya llegó el Mundial de la FIFA Qatar 2022 Dímelo con Coca-Cola La magia de crecer Portugal Gol de Portugal Señoras y señores Gol de Horta Al minuto siete De la primera parte Gol de Portugal A Corea del Sur Marcador que le sirve a Uruguay Y con esto se preguntarán ustedes ¿Pero qué pasa? ¿Se modifica la tabla? Solamente Portugal llega a nueve de puntos ¿Se modifica esa tabla? ¿Estamos mucho a modificarse esa tabla, hermano? ¿Qué pasa? ¿Se modificó, marica? Claro Llega Portugal al puntaje perfecto Nueve de nueve Llega a nueve de nueve ¿Le gusta el fútbol, Bucaramán? ¿Qué? Sí, yo mucho Modifíqueme esta tabla Vea Llega con este marcador Hasta ahora Portugal a nueve puntos Gana se queda con cuatro Uruguay con dos Y Corea del Sur con un punto Bueno, pican punta Portugal en su partido Muy rápido, ¿no? El gol de Portugal Sí, no llevamos ni diez minutos Y ya hubo gol Ah, Ricardo Horta El número veintiuno Acaba de anotar Sí El delantero, hombre Sí, sí, sí Horta ¿Y si no estoy mal Con este resultado Hasta el momento Portugal es la única Que hace puntaje perfecto En la fase clasificatoria Hasta ahora sí Que recuerde, sí El hombre del Sporting Braga Acaba de marcar Señoras y señores Veintiocho años Ricardo Horta Pone a ganar a Portugal Uno por cero Goles con Coca-Cola Ya esperamos mucho Lo soñamos Lo sufrimos Pero finalmente Ya está aquí Vívelo Invita a tus amigos a casa A ver el partido Con una Coca-Cola A uniformarse con la camiseta De su equipo favorito A sincronizar el grito de gol Hasta quedarse sin voz A apostarle al marcador A empezar a creer en otro equipo A raparse la cabeza A bailar la canción del mundial A celebrar Se pierda o se gane El mundial ya está aquí Y es hora de celebrarlo Con una refrescante Coca-Cola Coca-Cola La magia de creer Bueno, ahora sí Búscalo, man Pero Pachito ¿Cuánto le había puesto A ese partido? Estaba a punto de decir Y no dijo No, mire Yo le iba a poner la verdad Ajá Dosero ganando Portugal Sí Pero Y el productor me dijo No, papi perro Papi moto Yo creo Que eso va a quedar Dos uno Dos uno Y yo le hice caso A la rata Ok, bueno O sea, ahora solo falta Dos goles De Corea del Sur Ah, dos uno ganando Ay, Pachito ¿Para qué le haces caso A este perro del infierno? A Toxi Perro Toxi Perro Hasta ahora Toxi Perro O Toxi Perro Se me cagan la polla de hoy Creo que se te va a cagar Digo O sea, clasifican Corea del Corea Clasifican Clasifican Corea y Puruguay Portugal Y Ghana Ah Si es así Bueno, no me acuerdo Portugal y Pana Sí Bueno Vamos con el humor ¿Tenemos chistes buenos Para hoy? Vamos, Búcaro Eh Sí, pues Mejor es que Los partidos de hoy Puede ser Bueno, ya Eso es mucho decir Sí, bien En una presentación De La Que Suda Arepas La Que Suda Llega Gracias Directo a tu Búcaro Man Y eso no es un chiste Eso viene a Lujorre Y cuando lo oigas dirás Tan chistoso es de Surround Surround Oiga, Pachito Que había dos amigas Ajá Que Juliana Y Mapapapa Entonces llega y le dice Le pregunto a la otra Es que Oye, Mapapapa ¿Cómo te digo la operación De oído? Dice Ah, sí Es mi hermana y todo Yo siento eso Sí, sí, sí Uy, no, no, no Es que ya uno No está bien Era chiste Y preguntan cosas Y uno Ah, ajá Sí Y seguro Ah, no, bueno No, no, pero este Este sí va en serio Me identifiqué Estaba una familia El resultado de la categoría No, vamos a ver lo que Los oyentes han dicho De las diferentes postulaciones Para la categoría de hoy Ah, bueno Sobre Peor canción del año Vamos a ver Listo Peor canción del año ¿Ok? Es lo que más han comentado Los oyentes en notas de voz Y a través de las redes sociales Esta categoría va a quedar Para que puedan empezar A votar por ella En nuestra página En www.radioactiva.com Así como ya encuentran Sí, claro Mejor y peor serie De televisión del año Sí, señor Desde ayer Ya pueden votar Por esa categoría Que tuvimos ayer La que empezó este especial Mejor y peor serie Del año dos mil veintidós Y hoy Le sumamos una categoría más Que es peor canción Aquí están señoras y señores Las canciones que quedarán Para votación en esta categoría Peor canción del año Aparece este año Gina Calderón Y Cómo duele el frío Ah, ahí llegó Sí, merecido Ahí llega con sus tatuajes ¡Qué tufo! Este año también peleará Por llevarse ese galardón A peor canción del año La Rosalía Con Biscochito ¡Ay! Motopachi No puedo hacer eso A mí me gusta Ya no estoy en línea Hasta tu bicicletito Pero tengo todo lo que tiene Delito Que me pongan nana Soco de rico El maldejo Que me mande malo Yo no estoy en línea Nosotros deseo hasta ahora Un huevito Ojalá si estaba bien En frito Que me pongan nana Soco de rico El maldejo Que me mande malo Me gusta como Peña Canta como Rosalía Ay no Estoy de acuerdo con Peña Me desespera Un poco Bueno Aparece la Rosalía En estas postulaciones A peor canción del año Pero no se podía quedar atrás Señoras y señores También Bad Bunny hace su aparición Y se mete en peor canción del año 2022 Con Titi me preguntó Titi me preguntó Si tengo mucha novia Llegó Mucha novia Hoy tengo a una Mañana otra Ey Pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo mucha novia Eh Eh Mucha Tengo a una Mañana Me lo voy a llevar A toda Un VIP Un VIP Gracias Gracias No te emociones Bad Bunny Muy amable Peor canción del año 2022 También aparece Shakira Un poco entusada con te, 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 te Ay, a mí me gusta esta Lo que pasa es que se la quemaron, ¿me entiendes? ¿Se la quemaron a Shakira? No, la canción Ay, yo se he oído eso Depilación láser No, no, eso no te quema Si te lo hace un profetier Ahora, que huele un poquito a quemar Huele a marranada Se va tostando un poco Bueno, y se mete también a peor canción del año 2022 en Radioactiva Tito Silva Music con Bebito Fiu Fiu Bueno, listo, pueden empezar a votar los oyentes en esta categoría también Ay, pero no entro la de Bizarrap que yo dije Que Pachito Fiu Fiu Que la noche sin tirre Que la noche sin tirre El gallo Radioactiva 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 Radioactiva